La Almadraba es un arte de pesca sostenible. Es un arte que tiene unos 3.000 años aproximadamente de antigüedad, desde la época de los fenicios. Simplemente es un arte que intercepta el paso del atún. El atún durante el invierno está en el Atlántico, se está encargando de comer, baja profundidades muy grandes, de 1.000 metros de profundidad, y cuando llega la época de mayo, se reúnen cardúmenes y comienza la migración génica. Pasa del Atlántico por el estrecho de Gibraltar hacia el fondo del Mediterráneo. Una vez que hemos introducido el pescado aquí, en el último compartimento, que es el copo, pues ahora toca dar la muerte y recuperar el pescado. Unos compañeros van disparando con las luparas, y nosotros vamos recuperando el pescado para que suba y esté en hielo-nieve lo menos tiempo posible. La gente es un árbol que está identificando el pescado, y nosotros vamos a cuidar el pescado, y nosotros vamos a cuidar el pescado, y nosotros vamos a cuidar el pescado para que suba y esté en hielo-nieve. Vamos a cuidar la muerte. La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! El mercado japonés antes principalmente era el único mercado que teníamos, prácticamente el 90% de la producción la vendíamos allí y llevamos allí el mercado japonés desde el año 78 aproximadamente vendiendo, o sea más de 40 años comercializando en Japón. El mercado japonés, el mercado japonés, los puentes, los puentes, los puentes y los puentes y los puentes. En realidad, en el mundo, hay muchos peces en el mundo, pero nuestro compañero ha llegado aquí por 35 años. Creo que es 39 años. Y yo creo que la compañía se siente el espíritu de los españoles. Y ellos trabajan para concentrarse y hacer una buena calidad. Así que yo amo los españoles. Hacemos esa fusión un poco de cocina japonesa y española porque como lo que hay que valorar es el sabor del atún. Cuanto menos elaborado esté, mejor sabor tiene y por lo menos a mí es como más me gusta. Entonces intentamos cocinarlo muy poco, la elaboración sea mínima. Un atún a la plancha vuelta y vuelta, con un poco de verdurita salteada en su momento. Ya si lo hace tipo wok, pues ya le está dando el toque oriental. Si lo hace unas verduras normal y corriente, como en España se ha hecho de siempre, pues ya estamos con un plato español. ¡Gracias!